Juez vincula proceso a Emilio Zoya y le otorga libertad condicional. El juez de control Juan Carlos Ramírez vinculó a proceso al exdirector de Pemex por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, en el caso de Odebrecht. Asimismo, la FGR solicitó como medidas cautelares que al exfuncionario se le prohibiera salida del país y que se le colocara un aparato de monitoreo electrónico. Esto es lo más reciente que hay con el caso Lozoya. Vemos que a las 22.22 horas de ayer se declaró formalmente cerrada la audiencia. El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria venciendo el plazo el 31 de enero de 2021. Increíble.